Al referirse a las acciones para apoyar a los damnificados de Acapulco y otros municipios de Guerrero, la narco senadora Beatriz, la dinosauria Paredes del Narcopri, habló con hipocresía y demagogia sobre la situación del huracán Otis, que afectó a la ciudad de Acapulco, expresó su falsa solidaridad con los habitantes de dicha entidad y reconoció su belleza y el valor turístico que tiene. También pidió sin autoridad moral que no se politice el tema y que se reconozcan las supuestas responsabilidades de las autoridades federales, estatales y municipales. La dinosauria expetó que hubo disque e incompetencia en las primeras horas para prevenir el riesgo del huracán y propuso, desde su delirio egocéntrico, que se destinen excedentes petroleros para fortalecer los recursos de emergencia, concluyó su cantaleta. Tras escuchar el cinismo y oportunismo de la otra botarga del PRIAN, la senadora Lucía Trasviña de Morena le respondió contundente, hablando sobre la solidaridad con el pueblo de Guerrero. Tras el huracán Otis, reconoció el trabajo de sus compañeros de partido, que estuvieron presentes en las zonas afectadas, y comparó la situación con la que vivió en su estado, Baja California Sur, con el huracán Lisa en 1976, que dejó 10.000 muertos y gobernaba el PRI. La senadora pidió que no se politice el tema y que se apoye a Guerrero con hechos y no con palabrería. Finalmente anunció que donará su salario de diciembre y su aguinaldo, retando a los demás narcoprianistas a hacer lo mismo. Veamos enseguida cómo la dinosauria Paredes es humillada por Lucía Trasviña por usar la desgracia de Acapulco contra el gobierno de AMLO, como se lo ordenan sus amos Claudio X. González y Alito Moreno. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Beatriz Paredes Rangel del Grupo Parlamentario PRI, hasta por dos minutos desde su escaño, ¿verdad senadora? Desde su escaño, señor presidente. Así es, presidente. Acapulco es entrañable. Acapulco ha sido un símbolo para los mexicanos, un espacio privilegiado de la naturaleza, una esmeralda que nos proyectó en el mundo turístico y un sitio de contrastes sociales y de generación de oportunidades de trabajo para miles de guerrerenses y de personas de todo el país. Acapulco merece la solidaridad de todos los mexicanos y de muchos, de muchos habitantes de este planeta. Y yo desearía que nuestro diálogo sobre Acapulco no se politizara, desearía que no hubiera una exaltación de lo que al gobierno de la República le corresponde que es cumplir con su responsabilidad y que no tratáramos de hacer un panegírico de lo que son los esfuerzos que competen a la administración federal y el cumplimiento de las obligaciones del gobierno estatal y del municipal. Y también desearía que las denuncias legítimas no se mezclaran con otras intenciones. Evidentemente hubo incompetencia en las primeras horas. Un país caracterizado por una experiencia en protección civil no tomó las medidas a tiempo para avisarle a los habitantes de los habitantes de la costera que se podía multiplicar el riesgo por la llegada del huracán Otis. Ah, que ya se nos olvidó cuando sabemos tomar las medidas a tiempo por los riesgos de los sismos. Ahí hay que revisar, ahí hay que revisar qué pasó con las responsabilidades de las autoridades competentes competentes de la prevención en materia de huracanes y de tsunamis. No podemos desconocerlo. Evidentemente también es lógico que la sociedad se pregunte por la presencia inmediata de las autoridades locales. Pero no podemos quedarnos empantanados en ese debate. Ha habido reacciones diversas. Lo que se ha dicho aquí muy claramente es que son importantes, que hay un esfuerzo, pero son insuficientes. Por eso se propone de la mejor buena fe que haya un artículo transitorio en el presupuesto que garantice que de los excedentes petroleros, porque está subvaluado el precio del barril de petróleo, se destinen la cantidad necesaria para fortalecer los miles de millones que va a requerir el rescate de Acapulco. El rescate de Acapulco no es un asunto solamente de este esfuerzo que es importante que está realizando la Administración Federal, sino va a requerir la multiplicación de recursos para que este sitio que ha sido el núcleo del turismo internacional de México durante muchas décadas y la fuente de trabajo de miles de guerrerenses se recupere a plenitud. Y también se va a volver a poner a prueba la capacidad ejecutiva del gobierno federal, del gobierno estado y del gobierno municipal. Por eso es indispensable convocar a los mejores y que este Senado establezca una comisión de seguimiento para que lo que sea ofrecido verdaderamente se cumpla y se cumpla como lo que es de manera emergente, como una urgencia. Que viva Acapulco y que vivan los guerrerenses. Lucía Trasviña, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por dos minutos. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Bueno, hoy me invade un sentimiento más que de encono, de tristeza de ver cómo se ha desarrollado el tema de Acapulco. Primero, quiero reconocer a mis compañeros y compañeras senadoras de Guerrero, compañero Manuel Añorbe, Félix Salgado, la compañera Néstora Salgado, que desde el primer momento del impacto del huracán Otis, ellos estuvieron presentes. En cuanto hubo acceso, ellos se fueron hacia Guerrero, a las comunidades, a estar muy pendientes de las situaciones de emergencia. Un huracán de magnitud de 5 grados fue un fenómeno atípico. Lo sabemos bien porque hemos accedido precisamente a los monitoreos científicos científicos de diferentes partes del mundo y que son los que nos dan esa alerta. Pasar de depresión tropical a categoría 5, eso es lo que lo caracterizó como un fenómeno atípico. Vengo de una tierra de Baja California Sur, que año con año nos asestan huracanes. Pero hemos aprendido a ser solidarios, a coadyuvar, a ayudar, a andar en la tarea de rescate. Y lo seguimos haciendo a pesar de los años. De manera silenciosa, pero lo hacemos con todo el corazón. Nosotros, nos asestó el huracán Lisa en 1976 y el recuento oficial fue de cerca de 10 mil muertos y gobernaba el PRI. Entonces quiere decir que nada tienen que ver quien gobierne. Tiene que ver la naturaleza, tiene que ver ahora el cambio climático. Tenemos que entenderlo de esa manera y que este tema no sea un tema de político, de carroñería, de venir a denostar, a insultar compañeros. Yo les pido de corazón, apoyemos al pueblo de Guerrero, seamos solidarios. Efectivamente, el grupo parlamentario de Morena, de manera voluntaria, accedimos a donar un mes de salario. Y hoy en esta tribuna, compañeros, pongan atención. Queremos ayudar a Guerrero. Yo dono al mes de diciembre y todo mi aguinaldo. Y aquí, que se marque una lista de quién está dispuesto a hacerlo. Con hechos, no con palabrerías y no con falsedades. Gracias, compañero. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.